Bueno, esta canción va dedicada para todas las madres del Perú, en especial para mi mamá Elsa Quispe Quispe y para mi mamita Nieves Quispe. Vamos. Madrecita mía, alegría de mi corazón Cuanto yo te extraño, quiero verte y abrazarme Sé muy bien mamá, cuanto tú me amas Sé muy bien mamá, que tú me extrañas Puedes moverte mamita a mí, quiero tenerte y abrazarte Sé muy bien mamá, que tú me amas Sé muy bien mamá, que tú me extrañas Duele moverte mamita a mí, quiero tenerte y abrazarme Sé muy bien mamá, que tú me extrañas Sé muy bien mamá, que tú me extrañas Llevo en mi corazón, tus consejos y tu amor Yo sé muy bien mamá, que tú me amas Sé muy bien mamá, que tú me extrañas Puedes moverte mamita a mí, quiero tenerte y abrazarte Yo sé muy bien mamá, que tú me extrañas Yo sé muy bien mamá, que tú me extrañas Yo sé muy bien mamá, que tú me extrañas Gracias mamita, por darme la vida Cuidarme siempre, desde muy pequeño Tú me enseñaste lo que es la vida Y por eso y mucho más te quiero decir Feliz día mamá y a todas las madres de todo el Perú y del mundo Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!